¿Es segura la billetera móvil? La billetera móvil es totalmente segura. La información viaja bajo códigos de seguridad. Además, le brindamos un código de acceso único y personal. Un código de validación único por cada retiro de efectivo. Y mensajería al instante, notificándole por cada operación que usted realice. ¡Gracias!